¡Doggy! ¡Como en! ¡Up! 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 ¡Bow! ¡Qué bueno, Bow! Es que tú eres muy escandaloso. ¡Bow! ¡Up! ¡Up! ¡Bow! ¡Up! Es que eres escandaloso, Jingles. ¡Doggy! ¡Como en! ¡Doggy! ¡Doggy! ¡Como en! ¡Doggy! ¡Up! ¡Up! ¡Bow! ¡Bow! ¿Quién es? ¡Ayy! ¡Como en! No, es que tú lo estás... te estás trayendo, déjalo. ¡Como en! ¡Ey! ¡Bow! ¡Up! ¡Comón, weeh! ¡ Acerca al baby para acá. 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 Acerca al baby para acá.